La Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 fue aprobada con dos votaciones. La normativa contempla aspectos de carácter social, incentivos económicos y criterios en el ámbito de lo laboral que recibieron el apoyo mayoritario en la Asamblea. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del Ejecutivo con dos votaciones. De las 32 observaciones enviadas por el presidente Lenín Moreno, 69 legisladores votaron por el allanamiento en 22 de ellas. Entre otras, se refieren a la reducción del 25% de las pensiones educativas, a la prelación de créditos y a los créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado, a los acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo y a la sanción al incumplimiento del mismo, al contrato especial emergente y a la reducción emergente de la jornada de trabajo. Pero sin lugar a dudas, yo creo que esta ley lo que siempre buscó es precautelar el empleo de los trabajadores del país. No se puede de ninguna manera que el trabajador gane menos del sueldo básico unificado. Aquí también están las disposiciones relacionadas con las pensiones vitalicias, a la apertura de nuevos emprendimientos, la reducción de gastos personales por concepto de turismo, a los procesos de terminación unilateral de contratos y a la prohibición de iniciar procesos coactivos cuando exitan pagos pendientes. Además de que se suspenden los cobros de multas e intereses a quienes no han podido realizar el proceso de matriculación. Entre otros beneficios que ahora vamos a estar vigilantes de que se cumplan en la práctica para ayudar a las familias en estos momentos difíciles. Y en cuanto a las ratificaciones, 116 de los parlamentarios votaron a favor del no incremento de costos en servicios básicos por un año, a las facilidades de pago a la seguridad social, a la prohibición de terminación de pólizas de salud, a la fijación de precios al consumo popular, a las condiciones para fortalecer el teletrabajo y a la disposición única referente a los despidos por caso fortuito y fuerza mayor. Garantizando el respeto al derecho de los trabajadores y evitar que se abuse la figura de fuerza mayor. Que se cumpla con esta situación de que si no se comprueba que la empresa realmente no tiene ya posibilidades de seguir operando, de seguir desarrollándose, entonces sí procedería a un despido interpretivo. De otra manera, no. Le corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales un trabajo exhaustivo para hacer que se cumplan esta normativa. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 se publicó en el Registro Oficial. Eduardo Córdoba, Ecuador TV